Hacer ejercicio no solo beneficia tu salud física y mental, sino que también puede ser una gran oportunidad para incluir a tus mascotas en tu rutina diaria. Involucrar a tus amigos peludos en actividades como caminar, correr o hacer senderismo puede mejorar tanto tu bienestar como el de ellos, fortaleciendo además el vínculo entre ambos. Un artículo publicado por catedráticos del College of Health and Human Sciences de la Colorado State University, CSU, destaca los múltiples beneficios de hacer ejercicio con nuestras mascotas. Aunque no todos los animales son aptos para estas actividades, los perros suelen ser compañeros ideales. Incluso los perros más pequeños y algunos gatos pueden disfrutar del aire libre desde cochecitos o mochilas diseñadas para ellos. Beneficios para dueños y mascotas. Según datos de la universidad, los dueños de perros tienen un 24% menos de riesgo de morir por cualquier causa y aquellos con problemas cardíacos experimentan beneficios aún mayores al tener una mascota. Pasear a un perro durante 20 a 30 minutos diarios ayuda a cumplir con las recomendaciones de la Asociación Estadounidense del Corazón de realizar entre 75 a 150 minutos de actividad física moderada a vigorosa cada semana. Además de los beneficios para los dueños, las caminatas regulares también mejoran la salud de las mascotas, reduciendo problemas de comportamiento y fortaleciendo su salud cardíaca, mental y general. Es importante, sin embargo, consultar a un veterinario antes de iniciar cualquier rutina de ejercicio con tu mascota para asegurarse de que el animal esté en condiciones adecuadas y evitar problemas de salud por un esfuerzo innecesario. Socialización y bienestar mental. Ernesto Ávila, médico veterinario y presidente de Grupo a Mascota del CONAFAP de México, señaló que la actividad física también fomenta la socialización, tanto para las mascotas como para sus dueños. Participar en actividades que involucren a otros dueños de mascotas facilita conocer gente nueva y crear vínculos dentro de la comunidad. Según la Fundación Affinity, el 46% de los niños considera a sus mascotas como la principal fuente de apoyo emocional después de sus padres y el 50% las ve como sus compañeros de juego. De hecho, 8 de cada 10 niños de entre 9 y 12 años prefieren jugar con sus mascotas antes que con videojuegos. Ávila también menciona que los deportes caninos son una excelente manera de mantener a los perros mentalmente activos y desarrollar sus habilidades cognitivas. Investigadores de la CSU añaden que existen actividades no tradicionales que incluyen a las mascotas en sesiones de yoga, conocido como doga, o ejercicios en el suelo. Un perro bien entrenado puede incluso acompañar a su dueño durante flexiones, planchas, abdominales o sentadillas, haciendo del ejercicio una actividad compartida y aún más beneficiosa para ambos. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.